Soy Fernando Barrios, he estudiado música, me dedico a ser percusionista, baterista y me dedico a tocar diferentes estilos de música. Ha sido un proceso enriquecedor donde estamos intercambiando ideas, sensaciones y experimentando, tratando de crear cosas y hacer una sinergia entre la danza y la música que están totalmente relacionadas. Ha sido un proceso interesante de exploración y creación. Es una manera de compartir este proceso que hemos estado trabajando y hemos presentado en otros espacios, pero siento que hacerlo en espacios públicos nos sirve a nosotros también para experimentar otro público, otros espacios y sirve también para que la gente conozca las propuestas, los experimentos que estamos haciendo. Por eso es importante para que sea un enriquecimiento mutuo con la gente. Bueno, mi nombre es Georgina Flores Paz, tengo 23 años, soy de Nicaragua, pero tengo casi 4 años y medio de vivir aquí en El Salvador. Bailo desde que tengo un curso de razón, pero ya así formalmente desde los 9 años. Bueno, es la típica historia de los bailarines que bailan en las fiestas de cumpleaños, en las actividades familiares y así. Entonces tuve la dicha de tener un papá que siempre bailó, de verlo como referente. Y también mi mamá que me apoyó, pues miró algo en mí que era diferente y eso me metió en una escuela. Y iba a cumplir 9 años. Para mí el arte es un estilo de vida. Bueno, con el tiempo he aprendido a querer esta profesión, porque es difícil y todo, pero para mí el arte es eso. Es la forma de comunicarme con el mundo, de expresar mis ideas, de sentirme parte de algo, de tener también y conocer gente que tiene ideas también buenas, que también pueden hacer un cambio y mejorar la calidad de vida de los seres humanos. Fue casualidad, porque yo iba saliendo también de una relación laboral medio rara, entonces me estaba lanzando más como el independiente. De hecho era como reciente, Fernando creo que ya tenía como algunos meses de estar aquí, no sé. Y entonces nos reunió una amiga que se llama Erika, Erika Peer, que es mexicana, entonces nos propuso trabajar para un evento que se llama Trompo Sound, algo así. Y ya y ahí nos conocimos en el salón de ensayo y ahí surgió toda la química artística. Mire, por una parte sí me gustaría que en los parques hubieran actos de, así como yo de ahorita, que hubieran casi en toda la mayoría de los parques para que la gente se distraiga un rato de la epidemia que hay. O sea, porque dice, por lo menos uno dice, pucha, ¿qué es eso que es? Dice, bueno, es un arte bien bonito que en una ocasión uno tiene uno para ir a pagar, para irlo a ver, ¿verdad? Entonces aquí en la calle es algo raro ver una persona así con ese arte que venga a los parques, porque es público, vea, el parque, entonces la mayoría de gente dice, no, al parque no, entonces vamos a un lugar para que la gente pague, pero hay gente que no tiene lugar de ir a un espectáculo de eso. Y ahí lo mira aquí en la calle, pues uno dice, oh, qué bonito está ese espectáculo que han dado, ¿verdad? Se emociona a uno porque ver lo que uno nunca ha visto, pues, porque es arte, aquí no se ve en los parques, entonces sería bueno que estuvieran así en los parques, ¿verdad? Es conocer las expresiones del ser humano de una forma más íntima. Es importante conocer diferentes lenguajes de expresión y comunicación entre los seres humanos y el arte es creo que una de las herramientas más poderosas que tenemos los humanos. Considero de que hacer intervenciones en espacios públicos así, por el simple hecho de hacerlo, puede generar mucho movimiento, puede generar muchas cosas positivas. Entonces, quizá una invitación para valorar este tipo de intervenciones así y sobre todo para valorar a los artistas que siempre están buscando artistas que salen de su zona de confort y tratan de compartir una invitación para que la gente respete y valore el trabajo de todos los artistas. Creo que hemos encontrado, y no siempre pasa eso también, como una química artística que funciona, que conecta mucho la música y la danza y entender, y también tenemos como la mente muy abierta para recibir los estímulos que damos ambos. Entonces, al final es ser honesto, creo que la gente se conecta a partir de imágenes, de signos, de ritmos, de su propia cultura, su propia forma de vida. Entonces, creo que es bonito hacerle ver a las personas que también son importantes en el mundo y que tienen un lugar para lo que sea que hagan. Bueno, yo bailo danza contemporánea, ese es como mi fuerte, pero en mi carrera he hecho muchas cosas, o sea, he hecho mucho ritmo latino, he hecho jazz, un poco de ballet, también ritmos populares. Entonces, trato como de conectar todos esos lenguajes que tiene mi cuerpo y traerlos, traerlos traducidos, desde imágenes hasta ritmos. Por eso me conecto mucho con Fer, porque los ritmos que él emplea en su forma de tocar, me conectan mucho con mi raíz, con mis ancestros, con mi familia, y con la forma de ser, como de los nicaragüenses o del centroamericano en general. Creo que el arte es la única forma que nos hace conectar con nuestra humanidad, con esa sensibilidad que nos permite entender y ser empáticos con los demás. Nos da la oportunidad de ser felices, de conocernos a nosotros mismos. Entonces creo que es muy importante que existan artistas en una sociedad donde hay mucha opresión también, hay muchas dificultades, porque les da un respiro, les da esperanza. Entonces, de alguna forma, creo que el arte es para eso. Para estar aquí con la esperanza. Nada, agradecer la oportunidad, agradecer a Fer, agradecer a ti, y agradecerle a la sociedad salvadoreña que me ha permitido crecer, me ha permitido entender también lo difícil que es salir adelante en un país que ha sufrido mucho también, por los contextos históricos y por la política y por todo lo que envuelve nuestras sociedades, pero que a pesar de todo eso, la gente siempre es trabajadora, siempre sale adelante, y siempre tiene algo bueno, una sonrisa, algo que dar. Gracias.